Las tres estaciones de la línea de la segunda avenida de Nueva York, cuyos planes originales iniciaron hace casi un siglo, fue inaugurada recién inició el 2017 por el gobernador Andrew Cuomo. La construcción de las tres estaciones y de una cuarta terminal en la tercera avenida tomó más de 40 años y durante varias décadas esta iniciativa se convirtió en un chiste local sobre los planes que Nueva York parecía incapaz de terminar. Las nuevas estaciones en la calle 96, 86 y 72 en el vecindario del Upper East Side, más una terminal adicional en la calle 63 que conecta con la línea F y que une a este nuevo proyecto con la línea Q, forman parte de una ruta que va de los condados de Queens a Brooklyn. Estas nuevas terminales destacan por su arte público elaborado por cuatro artistas internacionales, cada uno de los cuales se encargó de desplegar sus piezas en los muros de una estación. Las líneas aliviarán parcialmente la carga de pasajeros que reciben la 4, 5 y 6, que son las que en una misma vía atienden el barrio del Upper East Side y que transportan al mayor número de personas en el planeta. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal de Nueva York, Notimex.